¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bueno pues en esta ocasión les voy a enseñar un módulo que nada más es especial o nada más funciona en lo que vendrá siendo el LG G3 Para todos aquellos que me siguen y que tengan un LG G3, bueno pues simplemente les conviene este módulo Ya que pues tiene lo que vendrá siendo de todos los módulos, por ejemplo Gravity Box, etc. y hasta opciones más El módulo se llama LG G3 Tweak Box, así que bueno pues los links van a estar en la descripción Está gratis en la Play Store, pero pues bueno aquí les voy a dejar los links y parte de algunos temas y todo eso Como pueden ver, bueno pues aquí se tinta la barra como si fuera Android L Y también lo que vendrá siendo, si nosotros nos vamos a los ajustes, a mí me parecen así porque yo instalé un tema Después de esto, también lo que vendrá siendo, instalé lo que vendrá siendo un tema del teléfono Que lo que hace es cambiarlo a un estilo más Android L, se puede decir, o sea no Head Mod 12 Así que simplemente vamos con el video Bueno pues como ya les dije en la pequeña intro que les preparé El módulo se llama Tweak Box, el LG G3 Y bueno pues como ven aquí aparecen los ajustes de los temas Los ajustes de bloqueo de pantalla, ajustes de llamadas, ajustes de mensajes Entonces muchos, muchos temas y dentro de estos vienen más opciones Por ejemplo aquí vienen todas estas Lo principal, yo les voy a mostrar más bien lo que a mí más me llamó el interés Y son los temas Que como pueden ver aquí los vamos a habilitar primero que nada Después los vamos a poner en temas Después ustedes van a tener que descargar los temas e instalarlos como cualquier aplicación No se preocupen porque les voy a dejar los links en la descripción del video, en el blog Para que no haya ningún problema Y otra cosa que no es muy seguro que funcionen O sea, más bien si funcionan pero pueden haber errores Así que les recomiendo que tengan un recovery Un backup en el recovery o en alguna cosa por si ya pasara algo mal Que ya sabemos que con Exposed puede pasar todo Así que bueno, simplemente lo que modifica todo esto es el sistema UI Que puede, por ejemplo aquí el sistema UI del sistema La app de configuraciones como ya les mostré en la intro El bloqueo de pantalla Ese no viene en el tema, es lo que a mí me hubiera gustado La app del teléfono que también les mostré Y la app de mensajes Después hay varios temas que abarcan más cosas como la cámara y todo eso Y bueno, simplemente aquí mod de barras tintadas Es lo que yo tengo habilitado Que son estas barras Y así ya no tenemos que descargar otro módulo Como Fly Style Tinted Bar o algo así se llamaba el módulo No recuerdo Después barra de estado, barra de navegación, anillo Para los que tengan, bueno más bien como el LG tiene todo esto Para los que tengan este anillo Pues pueden modificarlo, ponerle más cosas, quitarle, etc Panel de notificación Aquí la transparencia del panel de notificación Este Pues muchas cosas, por ejemplo el efecto borroso Que vendría siendo como el de los iPhone El Blur System U que modifica todo eso Ya no necesitamos ese módulo también Así que nos ahorramos ese módulo Después pues también ajustes de bloqueo de pantalla Igual activar la rotación, habilitar desbloqueo rápido Ocultar nombre en el operador Por todo eso nos podemos ahorrar con este módulo Ok También después de esto Vamos aquí a los ajustes de llamada Como por ejemplo Podemos grabar las llamadas Contestar o grabar las llamadas automáticamente La foto de llamada más grande Si tú tienes una foto de contacto Aparece pequeña La podemos aparecer más grande Del tamaño de la pantalla Deshabilitar notificación flotante del controlador Durante la llamada Por ejemplo Si estamos nosotros viendo No sé cualquier cosa Videos o todo eso Nos aparece como una ventana flotante De la llamada Eso lo podemos deshabilitar Gracias a este módulo Y pues muchas otras cosas Por ejemplo ajustes de LED Podemos cambiar el LED de notificaciones De distintos colores Por ejemplo El color de LED de mensajes De llamadas perdidas Y de entrante Después pues dice Ajustes de lanzador del G Podemos ocultar la etiqueta de los iconos 8 iconos en el dock Todo eso O sea Es como que más Más personalizable De lo que ya era Con este módulo Así que bueno Pues se los dejo Que ustedes lo vean Tiene muchas opciones La verdad no los voy a poder ver todos Y espero que lo descarguen Así que bueno Pues nos vemos en un próximo video Les espero que les haya gustado Chau